Voy bajando por la sierra, al bambuco voy buscando Contoneando sus caderas, mi destino va llegando En el alma los saberes, los escribes con el canto Tierra y mar de mis quereres, tu sabor vuela en lo alto Mi bambuco viene aquí, viene bajando Por la sierra baja y feliz cantando Mi bambuco viene aquí, viene bajando Por la sierra baja y feliz cantando Cuando fueran las cadenas, morirá también el llanto Entre orgullos y andar en el chulo, quiero terminar mi canto Mi bambuco viene aquí, viene bajando Por la sierra baja y feliz cantando Mi bambuco viene aquí, viene bajando Por la sierra baja y feliz cantando Mi bambuco viene aquí, viene bajando Por la sierra baja y feliz cantando Mi bambuco viene aquí, viene bajando Por la sierra baja y feliz cantando Mi bambuco viene aquí, viene bajando Por la sierra baja y feliz cantando Conmigo a poco viene aquí, viene bajando Con la sierra baja y suelta cantando Gracias por ver el video